Desde ASJ, capítulo de Transparencia Internacional en Honduras, el día de ayer presentamos Estado de País, el sector seguridad y justicia, una evaluación de los resultados en el año 2023. Conforme a los últimos hechos acontecidos y conforme a la réplica que ha tenido el día de hoy la Secretaría de Seguridad a través de sus máximas autoridades, pues la ASJ se pronuncia de manera positiva, puesto que al final se ha logrado la incidencia esperada, el informe ha llegado a las manos de las máximas autoridades, ha sido leído y estudiado por ellos mismos y consideramos que debe de contemplarse como una herramienta esencial para la búsqueda de estrategias y planes de acción que puedan ayudar a combatir la criminalidad en el país. Importante mencionar, ¿verdad?, de que toda la información socializada al día de ayer es información que se adquiere a través de los diferentes canales de acceso a la información pública, asimismo fuentes oficiales que se publican por parte de las instituciones que fueron parte de la investigación, dígase el Ministerio Público, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad. Asimismo, hacemos uso de fuentes de información de otras instancias que también son valoradas por el mismo gobierno, dígase el CONADE, entre otros. Asimismo, resaltar, ¿verdad?, nuestro compromiso de seguir trabajando, seguir generando datos, para que podamos unir esfuerzos con las diferentes instituciones del Estado y provocar una reacción positiva en el mejoramiento del sistema de justicia penal en el país y con ello ver mejoras y reducir la impunidad en gran medida, porque ese es uno de los elementos que más afecta al momento de evaluar al país por parte de instancias nacionales e internacionales. Gracias. 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 Gracias.